Impulsar la creación de infraestructura de salud en Michoacán y optimizar los servicios de los derechohabientes, como en tener abasto de medicamentos, son parte de los compromisos y metas durante su gestión, externó Juan Carlos Velasco, secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Seguro Social es una gran institución, como vamos a conocer, 18 millones de afiliados con 72 millones de derechohabientes, pues todos los días tienes algo que atender. Explicó que las acciones como ampliar el servicio de guardería en 24 mil pesos, la construcción de centros hospitalarios, además de la mejora del servicio, contrastan con las opiniones que se tienen sobre la especulación de la posible privatización de los servicios de salud. Apoyar lo que los michoacanos pidan ante el Consejo Consultivo, que es el órgano supremo de gobierno y la Asamblea General, para que se aprueben presupuestos que vengan a garantizarle mayores espacios o la nueva construcción de clínicas, como estas tres de las que estamos hablando, el Hospital de Citaco, el de Metrópolis, una clínica y una clínica en Paracho. Y en unos días muy breves habrá de estar el señor director suscribiendo el convenio para la afiliación de los estudiantes, en donde inicialmente se van a poder sumar al Instituto Mexicano del Seguro Social 55 mil estudiantes de nuestra querida y respetada Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Juan Bustos, Agencia Cuadratín.